¿Cómo está toda mi gente? Bienvenidos a mi canal, yo soy Renly y me consiguen las redes sociales como arroba heyrenly. En el vídeo de hoy, como muy bien lo dice el título, les voy a estar mostrando cómo pintar muebles de pino y les quería compartir este vídeo para contarles nuestra experiencia pintando muebles de pino. Lo más importante es ¿por qué pino? Bueno, nos decidimos por el pino primero porque es muy económico, segundo porque es robusto, duradero y tercero porque al ser bastante económico, hacen de todas las formas y los muebles son bastante modernos, entonces yo podía tipo escoger cosas que quería como el percher escandinavo, como el organizador tipo escalera, son cosas que de pronto no fabrican en otros materiales o si los fabrican son más elevados y por el pino ser tan accesible fue muchísimo más fácil de comprar. Si uno los pinta y los cuida van a durar años, lo primero que se necesita es comprar las herramientas, es muy sencillo solamente comprar el barniz, la tinta de color y una brocha. Yo compré todo en el Easy, cerca de la casa, en el Easy Palermo, ustedes pueden acercarse a la ferretería que tengan. Cuando compren el barniz, asegúrense que sea de interior o exterior, dependiendo de lo que ustedes necesiten. Y la tintura es lo que le da el color y el tono a los muebles. Nosotros escogimos roble claro porque yo quería precisamente que se viera el color natural de la madera, como estamos decorando toda la casa, tipo con elementos tropicales, yo quería tipo que los muebles quedaran neutros y así yo podía jugar con todo el resto de la decoración. Pero ustedes pueden escoger la tinta de color que más les guste y también pueden pintarlo en tonos pastelos o tonos claros. Lo segundo muy importante es buscar una jarra medidora. Esta jarra nos salvó la vida porque tal cual en una receta de cocina, en una receta de un cóctel, seguir las instrucciones y las cantidades va a ayudar a que tus muebles te queden del color que tú quieres. Me escribieron mucho que es real, el color te quedó muy lindo, muy natural, a mí me quedó muy amarillo. Bueno, yo creo que es por el tema de la proporción que hay que respetar muy bien. Así que un tipo de jarra como esta te va a ayudar y te va a salvar la vida. Y bueno, el tercer y último paso es empezar a pintar. De la parte de pintada necesitan tres manos. Lo mínimo que se recomienda son tres manos de barniz. Ustedes pueden ponerle más, pero yo les recomiendo que no le pongan más ni menos. Tres es la medida ideal. Los muebles quedan brillantes, hermosos, prolijos y los van a disfrutar muchísimo cuando vean el resultado final. La primera mano es la que tienen que tener bastante atención. Cuando compren sus muebles de pino, asegúrense que ya vengan lijados. Yo compré todos los muebles de Mercado Libre. Compramos tres bibliotecas pequeñas, una mesa con dos bancos, un organizador, un perchero estilo escandinavo, un futón, un gavetero y dos mesitas de luz. Así que compré once muebles en total y para todos esos once muebles utilicé cuatro litros de barniz y dos litros de aguarrás. Realmente un potecito chiquito de tintura. Toda esta información se las estoy compartiendo abajo. Igualmente les voy a dejar el link o también lo pueden visitar por acá del blog post que hice donde están las fotos paso por paso. Volvamos con la primera mano. La primera mano es la más importante porque ustedes ya tienen sus muebles que están en su casa, lo van a pintar cerca del balcón o cerca de algo que tenga aire y donde pueda entrar brisita para que el barniz no se apodere de toda la casa y ustedes puedan pintar con comodidad y a medida que se vaya secando también es muy importante. Entonces cuando lleguen sus mueblecitos, ustedes agarran un pañito húmedo y empiezan a limpiar con el aguarrás. Esto va a hacer que se quite todo el polvo y que el mueble esté listo para pintar. En la primera mano van a diluir tres elementos. Tres elementos, yo se los voy poniendo por acá. Primer elemento, barniz. Segundo elemento, aguarrás y tercer elemento, tinta de color. La proporción es por cada litro 200 ml de aguarrás y a esto le van a poner 60 ml de tinta de color. No se enreden con esto. Ustedes agarran su jarra medidora, van colocando las proporciones y siguen tal cual una receta y no se van a equivocar para nada. Luego ustedes agarran su brochita y empiezan a pintar. Luego van a esperar que se seque durante ocho horas. Yo la verdad, ocho horas es lo mismo que recomienda, pero yo dejé un día completo para pasar la segunda mano. Yo pintaba tipo dos de la tarde, que había bastante sol, que estaba bonita la tarde, pintaba todos mis muebles, le pese la primera mano a medida que iban llegando, luego esperaba y al otro día cuando me levantaba, desayunaba, almorzaba, ahí le pasaba la segunda mano. En la segunda mano ya no hace falta el aguarrás, no más aguarrás. Solamente van a diluir por cada litro de barniz 60 ml de tinta de color. Es muy importante la tinta de color, no lo olviden porque eso es lo que le va a dar el tono hermoso a sus muebles de pino. Y luego para la tercera mano de barniz también tienes que esperar un mínimo de ocho horas o un día completo como hicimos nosotros y vuelven a repetir el proceso de la segunda mano, que es que por cada litro de barniz van a ponerle 60 ml de tinta de color. Van a pasar de nuevo a la tercera mano y listo. Eso es todo. Se recomienda también entre mano y mano lijar un poquito. Nosotros no lo hicimos. Esto es para la gente que le gusta tipo más prolijo, que quede perfectamente la textura. A nosotros nos encantó el resultado. Ya les voy a hacer un tour y les voy a mostrar los muebles como quedaron. La verdad disfrutamos muchísimo el proceso. Yo les recomiendo que pongan su música, que se sienten a pintar, que disfruten sus muebles y que lo hagan sin ningún tipo de apuro. Nosotros en total duramos aproximadamente una semana pintando a medida que iban llegando. No los compré todos en una tanda porque los conseguí en distintos vendedores. Todos los conseguí por Mercado Libre porque visité flores y visité algunas tiendas de pino, pero la verdad no me sentía cómoda. No sabía cómo explicarle a los vendedores. No están acostumbrados de pronto a trabajar con tarjeta o si uno paga con tarjeta de crédito o de débito sale más costoso. Quieren puro efectivo. La verdad no me pareció tan cómodo como comprar a través de Mercado Libre, donde pude pagar todo con cuotas y a mis tiempos. Les voy a dejar abajo en la cajita de descripción absolutamente todos los links de todos los muebles que compramos. Uno de mis favoritos fue el Perchero Escandinavo. Creo que es mi mueble favorito. Me fascina. Yo la verdad estoy muy contenta con todos los muebles. Se ven súper lindos. Me encanta que les pueda poner color. La gente que ha venido a visitar los ve y dice qué lindo. La casa se ve grande, se ve amplia, se ve iluminada y el color natural del pino da una cosa tan linda que de verdad estoy muy, muy contenta y los animo a ustedes también a buscar sus muebles de pino y pintarlos. Si tienen alguna duda, pregunta o consulta, recuerden dejármelo abajo en los comentarios que yo respondo absolutamente todo y espero de verdad se animen con sus muebles de pino y disfruten de su bella casa. Les dejo un beso gigante a toda mi gente. Recuerden suscribirse si todavía no lo han hecho y darle manito arriba al video. Nos vemos muy, muy pronto. Un beso gigante y chao.